Andando a bello paseando por Durango y su ribera Conocí a la jovencita en sus veinte primaveras Le dije si la acompaño, me dijo, usted dirá Si usted quiere acompañarme, hoy no viene a mi mamá Le preguntó por su nombre, también por su dirección Le dijo, me llamo Juan a la calle Constitución Pero tres veintisiete, ya llegando a la estación Ay, chiquitita, aquí está tu papi Le dije, puedo ir a verla, si no tiene inconveniente Si usted quiere desde ahora, debe ser tu pretendiente Le dijo, no tan deprisa, váyase más despacito Primero hay que conocerla, aunque sea otro poquito Le dije lo que tú digas, yo se lo voy a aceptar Y si Dios me lo permite, yo la vengo a visitar Es linda la jovencita y la quiero conquistar Y si Dios me lo permite, con ella me dé casar Es linda la jovencita y la quiero conquistar Y si Dios me lo permite, con ella me dé casar Y si Dios me lo permite, con ella me dé casar